¡Hola opositores! El pasado 14 de octubre, Correos por fin hizo público el primer desarrollo de las bases que regirán la próxima convocatoria. Hablamos de 7.757 plazas distribuidas en diferentes puestos y repartidas por toda la geografía española, es decir, es una gran oportunidad para obtener un empleo estable residáis donde residáis. En este desarrollo preliminar se delimitaron los requisitos para acceder al proceso selectivo y se definieron las pruebas. En ese aspecto no hay grandes sorpresas, manteniéndose el requisito académico de estar en posesión del título de la ESO o equivalente y para los puestos de reparto motorizado disponer del permiso de conducción correspondiente. En cuanto a la prueba, consiste en un examen tipo test de 100 preguntas, de las cuales 90 versan sobre los contenidos desarrollados en el temario y 10 son de naturaleza psicotécnica. Por otra parte, también se han oficializado esos temas del programa, o lo que es lo mismo, lo que deberéis estudiar para obtener vuestra plaza. Desde MAD os ofrecemos 3 opciones de preparación, con los contenidos completamente adaptados al programa para que escojáis la que mejor se adapte a vosotros y a vuestras circunstancias. Si necesitáis prepararos por vuestra cuenta y mantener vuestros propios ritmos, nuestro curso online de correos solucionará todas vuestras necesidades. Contaréis con el material formativo tanto en papel como online, además de múltiples herramientas de apoyo como vídeos explicativos, esquemas, glosario, simulacros y compromiso de actualización del temario. Si necesitáis mantener esa libertad de horarios y autonomía de la preparación por vuestra cuenta, pero al mismo tiempo no os vendría mal contar con una figura de referencia para resolver todas vuestras dudas, nuestro curso con tutor de correos es la opción perfecta para vosotros. Con todos los recursos del curso online y la figura de un tutor experto en correos que responderá a todas vuestras preguntas y os orientará sobre la mejor forma de enfocar el estudio de esta oposición. Y si solo necesitáis repasar, no os perdáis nuestra propuesta de test online, con más de 2.900 preguntas y una duración de 6 meses renovables. Un producto económico que además cubre las necesarias actualizaciones de las preguntas si el temario sufriera algún cambio. ¿Por qué prepararos con más? Por la garantía de calidad de nuestros contenidos, desarrollados y perfeccionados durante más de 40 años de experiencia. Por nuestro acompañamiento constante, para que nunca os sintáis solos o perdidos en vuestro camino hasta la plaza. Y porque somos la opción más económica que combina la flexibilidad de la preparación por cuenta propia, con la atención y la explicación de los contenidos que nos permite el formato online y que son más propios de una formación presencial. No olvidéis que podéis recibir las noticias relacionadas con correos directamente en vuestro teléfono si os unís a nuestro grupo de Telegram. Y mientras no hay novedades, compartimos píldoras de contenido para repasar. Esperamos con impaciencia el segundo desarrollo de las bases, ya que con él se abre el plazo de presentación de solicitudes. Pero por el momento, leed bien las bases, escoged el puesto de trabajo que mejor se adapte a vosotros y lanzaos a preparar vuestro futuro laboral en correos. Nosotros os acompañaremos porque hay otras opciones para opositar, pero no son más. Y si os ha gustado este vídeo no olvidéis suscribiros a nuestro canal y darnos un like. ¡Suscríbete al canal!